buen día dale la examen vídeos suscríbete a mi canal cómo descolocar a un ex que no te presta atención que se muestra caprichoso que se muestra egoísta que te habla cuando quiere que no te habla que no reacciona como sacarlo o sacarla de su posición de comodidad porque quizá tu ex está cómodo porque sabe que te tiene comiendo de su mano eso significa tu ex está cómodo está cómoda porque sabe que te tiene porque tú se lo pones todo fácil porque no actúa distinto siempre estás actuando en el mismo nivel donde tú le confirmas todo el tiempo que lo amas y muestras interés y estás presente y estás ansioso ansiosa de recibir el llamado de tu ex y enseguida le dices te amo como descolocar a un ex que se ha puesto en una situación donde se siente que tiene todo el control todo el poder y te llama cuando quiere te corta el teléfono cuando quiere y te tiene pendiente bueno por supuesto que todos somos personas adultas y hay que entender que utilizar este tipo de técnicas a veces puede dar muy buen resultado y en otro caso puede que no de buen resultado esa esa es la verdad esa es la verdad pero yo comento esto y después cada uno lo piensa tú tienes que decirle algo a tu ex ese que tiene el poder el control que hace lo que quiere tú tienes que decirle algo que lo descoloque algo que tenga que ver con un gran cambio en tu vida voy a dar algunos ejemplos dos ejemplos reales reales una mujer tenía todo el control sobre un hombre esto dentro de eeuu entonces lo llamaba cuando quería le decía que lo quería que pensaba en él pero que no estaba lista para una relación desaparecía una semana una semana lo mismo a los pocos días otra vez vuelve y dice lo mismo entonces yo le digo al hombre haga esto dígale que usted consiguió trabajo en otro estado a mil millas se va a mudar mil millas y que se ha dado cuenta de que quiere empezar una vida nueva y para eso va a dar de baja su teléfono móvil y hasta sus redes sociales porque es una nueva forma de comenzar y que ya lo ha decidido y vamos a vamos a hablarlo en primera persona y te deseo lo mejor conseguí un trabajo en otro estado decido empezar una vida nueva porque creo que las cosas no me van bien donde estoy voy a dar de baja mi número de teléfono voy a dar de baja mis redes sociales por un tiempo no me voy a comunicar con nadie y empiezo de nuevo y miro hacia adelante la otra persona va a decir pero por qué vas a tomar una decisión así y porque no soy feliz es porque estuve yendo a una terapia por ejemplo y llegué a la conclusión que debo y recomenzar mi vida empezar de nuevo entonces simplemente te digo que en 15 días me voy y ya lo he hablado con mis amigos ya lo he hablado en mi trabajo la decisión está tomada no vuelvo atrás pero te lo quería decir para que lo sepas y ahí eres tú el que corta el teléfono te deseo buen día espero que estés bien entonces la otra persona va a pensar la otra persona que se sentía cómoda en la mujer está del ejemplo ejemplo real que se sentía cómoda de pronto percibe que este hombre cambió completamente la energía en la actitud y se va y no vuelve más y da de baja el teléfono entonces ya ella no va a poder llamarlo más que es lo que sucedió dos tres días después la mujer desesperó le pidió hablar personalmente cosas que hacía meses que no hacía y le dijo que se dio cuenta que lo amaba a partir de ahí viene otro trabajo mental emocional energético mágico de rituales pero hay que entender que sólo la aplicación de una técnica así como si tú le aplicas el contacto cero no va a solucionar todo el problema de la pareja pero tú vas a sacar de la posición de comodidad 80 o 90% usted va a sacar de la posición de comodidad su ex si usted le dice algo que que digamos descoloque completamente le quite todo el equilibrio también en un caso así podría haber ocurrido que la mujer se enoje y diga entonces tú no me amabas y le reproche y le diga de todo y se enoje y 10 días 15 días después 20 días después vuelve a vuelve a intentar aparecer o un momento antes de que este hombre se vaya al otro estado eso podía haber pasado y si la persona por eso se enoja y no te habla más es porque nunca te amó o te dejó de amar y está jugando contigo y eso es una realidad que hay que ver siguiente ejemplo real también ocurrido en eeuu en texas en dallas esto es del año pasado un hombre iba y venía en una relación con una mujer fíjense que son parecidos los casos en el sentido que estos ex que se sienten seguros van y vienen a su antojo tienen todo el poder todo el control se muestran egoístas egoístas porque porque no toman en cuenta que hay una persona que está enamorada que está esperando y que tú no estás siendo sincero sincera no está haciendo claro entonces vas vienes a tu antojo y causas daño entonces esta mujer en un momento me buscó y resulta que me dice lo siguiente más o menos lo digo en mis palabras que no son muy distintas las que me dijo ella en ese momento este hombre está solo me viene a buscar tenemos sexo pasamos tres cuatro días lindos después se va dice que no sabe qué quiere que no sabe qué le pasa y vuelve a su vida sólo piensa en el trabajo en el dinero y cuando tiene necesidad me busca ok pero siento que me quiere por cómo me mira por las cosas que me dice pero evidentemente hay mucha gente herida mucha gente que le falta que confianza que tiene muchos miedos muchas inseguridades entonces la manera de llevar adelante una relación es esta forma que es una manera muy egoísta muy precaria muy poco empática muy poco amorosa entonces tú en realidad maltratas a una mujer cuando le haces esto tú tienes que hacer un poco más claro pero bueno qué pasa entonces esta mujer le dijo bueno ok no podemos seguir de esta manera yo quiero una relación seria formal como creo que cualquier persona desea no una relación bonita no puedo entonces damos por terminado esta relación claro la chica lloró se desesperó entonces yo le hice una sugerencia este hombre como está conectado va a volver a aparecer después de un tiempo va a volver a plantearte lo mismo que quiere una relación y ahí vos tenés que decir lo siguiente que empezaste una relación con otra persona que te das cuenta que querés un nuevo comienzo un nuevo amor y simplemente eso y no más palabras qué pasó este hombre 15 20 días después llamó está este hombre esperando que esta mujer estuviera desarmonizada desequilibrada desequilibrada y le dijera te amo estuve pensando en ti te quiero ver tener intimidad todo esta mujer lo que le dice es todo lo contrario me enamoré no sé cómo pasó me enamoré claro eso descolocó completamente al hombre que empezó a buscarla empezó a buscarla a decirle que lo piense que esta vez iba a hacer las cosas bien entonces logró sacar del eje a la persona pero yo lo que quiero que entiendan es dos cosas sacar del eje de la zona de confort a una persona no es resolver todos los problemas pero puede ayudar pero puede ayudar y mucho como una herramienta como algo más dentro de un proceso para recuperar una relación de amor la siguiente cosa es entender que la persona puede reaccionar muy mal tú le dices a alguien se terminó me voy a otro país o se terminó me enamoré de otra persona esa persona se va a cabrear pero resulta que esa persona ha jugado contigo entonces para aplicar esta técnica hay que entender que la persona se puede cabrear y no te se puede cabrear y no te puede y no te va a hablar quizá por dos días una semana un mes o dos meses y eso puede ocurrir si no te hablan nunca más es porque no te ama entonces uno tiene que aplicar algo entendiendo que todo lo que uno hace tiene consecuencias pero a veces la tontería de uno mismo hay que entender que también tiene consecuencias decirle todo que sea alguien que te manipula que tiene todo el control y que es egoísta tiene consecuencias negativas para uno por eso a veces la gente me dice pero si yo hago eso se va a enojar mi pareja y las cosas pueden resultar mal es que ya están resultando mal porque usted está haciendo algo que le está generando una mala tendencia un mal karma ya está haciendo las cosas mal usted que tiene miedo de que si hace otra cosa salga mal si ya lo que estamos haciendo está mal no da un resultado en cuanto a tener una relación bonita saludable y hermosa entonces hay que entender que cuando uno aplica esta técnica como el contacto cero la otra persona se puede cabrer puede no hablarte más y si pasa eso rodrigo pero si tú estás mal ya con esta persona hay que arriesgarse hay que jugárselas hay que intentar que las cosas funcionen o nada salvo que usted quiera comer las migajas que caen de pan de la mesa como los perros salvo que usted esté dispuesto a eso entonces va a seguir siempre ese juego va a tener el su ex o esta persona con la que usted tiene una relación va a tener todo el control lo va a manipular y quizá así se puede ser que funcione una relación si usted lo tolera todo pero en este nivel de vibración la relación no va a funcionar por más que los dos estén juntos porque porque uno tiene todo el control y otro está muerto de miedo y dice todo que sí es simplemente esto mi opinión en función de mi experiencia cuánta experiencia más de 25 años ya entonces esto puede dar muchos resultados puede ayudar pero tiene que haber un plan una estrategia no es cuestión de decirle esto a una ex cortarle el teléfono desesperarla y ahora qué hago rodrigo bueno es parte de un proceso no es esto la solución de todos los problemas y vuelvo a repetir si la persona se cabría no te habla nunca más es porque no te quiere es porque no hay no hay una conexión fuerte como tú lo has creído y eso pasa en muchos casos personas que están enamoradas de un hombre o de una mujer que no las ama no los ama no tiene conexión y solamente se comporta como una persona egoísta y narcisista que no le importas tú entonces hay que digamos abrir los ojos y ver en qué tipo de relación uno está o qué persona uno quiere atraer a la vida de uno para qué voy a traer a alguien que no me ama que es egoísta que es manipulador y que no le importo yo como persona como ser humano solamente para que mejora la vida entonces hay que actuar hacer cosas concretas y solucionar o blanco o negro un camino u otro camino o usted elige joderse o elige el camino de la luz que no digo que sea fácil pero si alguien lo ama y tiene miedo y no puede reaccionar hay que hacerlo reaccionar hay que sacarlo de la zona de confort y si alguien no lo ama y usted hace esto y la persona se aleja para siempre ese es el camino de la luz no de la oscuridad la persona no no la amo no lo ama punto hay que terminar esa relación y usted tiene que salir de la zona de confort de la zona tóxica más bien siga el camino de la luz espero que se entienda esto